y así es pues muy contentos y muy felices vamos ya caminando después de comer esos deliciosos mangos y después de que se en si se nota que se quieren bastante y esteban como ve las cosas después de ese día de que le entregaste allí otro de unos detalles y tiene aquí tienes que y ahora sabes por qué ahora se ve que sí bueno pero si yo últimamente los he visto ya más pegaditos como que ya más amorosos como que si en realidad sí pues va a haber una oportunidad para esteban más adelante si se contagia se contagia el amor que como darwin era antes era porque me daba cuenta que no es solo abrazar va que sí y va y como usted me dice que nada lo que últimamente yo nada con nosotros o algo así que pero usted no se da cuenta de nada malo no yo no, claro que no ajá pero a usted le convenía que estuviera allí este carmelo mira ya matenó otro Benji mira si si ahí lo hubiera dejado y aquí hubieran seguido pues si y Laurita pues como Laura hola está creciendo ese sentimiento por esteban o cree que se mantiene lo mismo si está creciendo como al cuánto por ciento está creciendo ay va un poquito más de la mitad de mil un poquito más de la mitad de mil va como mil va como 600 entonces si por ahí no pero dime no como dijo va un poquito más de la mitad de mil de mil de cien que hay que decir eso estamos hablando como de tres mil quiero ver tres mil la mitad de mil es 500 y si va más de la mitad de mil va de como en 600 ¿cuál es la mitad de 700 y cuál es la mitad de 100 mil? 700 este 500 mil ah no 50 mil pues si Laura entonces si va creciendo a una velocidad bastante grande si hay amor ese es amor que es bueno si hay amor pero de repente este amor empezó a entrar pero de ese amor que es bueno ay por qué no le canta una canción Dargon a 9000 pues es que ya ay mira a mí no queda cante Carmelo no puedo así yo estaba enrolladito y no es que le digo yo allá miren miren Dargon está sentado Carmelo así en realidad no se puede ni una canción no es que ni una dejan ustedes después de las de las palomas en serio ni una de ninguna de ninguna 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 no le gusta escuchar música pa bien me gusta pero como recuerde es que yo en la casa así sé que vaya para empezar no hay este con que hoy ir pa otra que además no hemos tenido verdad no que casi solo la mi estoy solo en el monte si bueno Carmelo dice que no puede cantar no Carmelo me iba a cantar una canción a mi pero Esteban si le va a cantar una Laura y Darwin le va a cantar una A no creo mira no te haes ya tengo pista eso oye esteban si está enamorado de él de ella En que no sea una canción Una canción que ya esté compuesta Puedes improvisarla Con palabras bonitas Palabras bonitas En mi álbum De los trompezona Que la cante así Ajá, sí ¿Quién la va a cantar ahorita? Darwin primero y después Palabrita, el después va Esteban ¿Quién la va a cantar? Pues Joel ¿El hombre o la mujer la va a cantar? ¿Yo voy? Yo le voy a cantar Ensáyela ahorita Y yo que te quería contratar como compositor de música Esteban Así es que no lo aprendí porque yo soy uno que no puedo En serio, Carmelo Yo siento que bien porque en la época de Carmelo Habían canciones bonitas Por lo menos Dueto América, Palabras Fíjate No, cántele una canción Bonita O si quiere cantarse la original suya Pues también puede Cántela Me sentó aquí Ajá ¿La puedo buscar? ¿Me das chance? No, no, no ¿Cómo? Solo así Que la va a cantar usted No el teléfono Aquí hay que escribir Pero no la hemos afinado todavía Dice Espérate, te voy a la presentación Señores, damas, caballeros y niños Traído desde Puerto Rico Con ustedes Darwin El cual le cantará una canción Al amor de su vida Encontrarte a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza Durmiéndola está No ha sido una tarea nada fácil Pero me va, me zamandeo Papo y silencio Esto es serio Pues esta es una actuación seria Me zamandeo Esto es una actuación seria Va, desde el inicio Encontrarte a alguien como tú Con esas sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil Porque tú eres única Convences a mi corazón Que te ame por completo Conviste esta parte de mi mente Dale, dale Tú haces que mi vida tenga más Sí, le gustó la clave Y hasta qué le pasa Está emocionada Lo que dice es que yo estoy enamorada Eso, claro Bravo por Darwin Beso Beso Y después va la Laura con Esteban Beso Beso Pero no de besos No cojo lo de la canción Beso 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 ¿Qué le pasó, Darwin? Te rodillas te pido ¿Qué pasó, pues? Te ruego, te pido ¿Qué le haces conmigo? ¿Para que no te he olvidado? ¿Qué ya fue con usted? Darwin ¿Qué pasó? ¿Lo mordió? Ay, es que me quedó duro No es que me quiera solo la boca Y pegó con los labios, mis dientes ¿En serio? ¿Para que no le reventó? No No, Cuba Solo golpeó Bueno, entonces ahora pasamos con Esteban Esteban Toda suya la pista Para que le dedique No puedo cantar ¿Qué dice Laura? ¿Que la cante sí o no? Es que la verdad No me acuerdo de ni una Contale a que dice ¿Eres todo lo que anhelo? ¿Eres todo lo que anhelo? ¿Eres todo lo que cayó del cielo? ¿Por qué cantar, pues? Ah, sí, no ¡Ay, sí, no! Cuba, aquí estamos con todo Aquí, Cuba, qué original Debe de estar aquí Un pedacito Ajá, cántale O cantarle Si me miras de este modo Que me haces suspirar Esta canción sí la oiga ¿Cuándo estoy entre tus brazos? ¿La oiga? ¿La oiga? ¿Entonces no verás canción entonces? No, de que no me la puedo, Ramón Es que sí me puedo, pero un poquito Y a veces me odino Vale, le vamos a dar tarea Para la próxima grabación que tengamos Ajá, porque le cante una canción Yo sé que la cante toda, Ramón Con una estrofa Con un pedacito que le cante Yo sé que ella se va a emocionar Porque es lo más bueno que le cante Pues se la canto yo No, ustedes la tienen que cantar a 9000 Bueno, vamos a continuar entonces Después, lamentablemente Esteban no le quiso cantar a Laura No, es que no puedo, Ramón Ya va metiendo No, es que por eso no puede Porque no puede No es que no es que yo no puedo ¿Sabes por qué, don Ramón? ¿Por qué? No es que se sienta mal Esteban Pero la motivación de ahora De los jóvenes Solo reggaetón, reggaetón Entonces ¿Cuántas veces me has oído? Bien, yo le he oído La chapa que vibra Eso es algo feo para tener una canción de las muchachas Sí, la verdad A mí el reggaetón no me gusta Porque yo Si a mí me van a oír Escuchar allá Pongo música solo Música diferente La romántica A mí el reggaetón me gusta bailarlo Pero que aprendérmelo Las canciones Eso no mucho me pasa ¿Y el reggaetón me gusta comérmelo? A mí lo que me gusta más Aprenderme las canciones de banda Solo las románticas Para cantar Ser a esta mujer Para tenerla siempre enamorada Que me encanta Que me gusta Carmelo, cantele una usted Cántenle una Ramón Cántenle una Carmelo Cántenle una Así que me la cante Si no, la canto yo Ya lo fue nervioso Le cante una No, dice que yo De primero Dice que hoy miro Que va a comer Todo el reggaetón Y de antes Va a que solo música Más alegre Si Pero antes Estaba el reggaetón Que dice Romper, romper, romper La gasolina Yo en el teléfono Que se me renuncio Dice que ella tenía Música antigua Pues si, pero no se puede Ni una No, me la quería aprender Pero de ella Pero sí que tengo Música en allí Pero vamos a comenzar Cántenle la vela de cero A la 9000 Pues no, no puedo Cántenle No, no, no No, no Caminemos Caminemos Muchas si gustas Pues para qué Caminemos Pues sí Porque tal vez Todo eso Esteban refresca La mente Y pues Es raro Que no me puede Que sea un patito Y una canción No Si yo siento Don Ramón Que cuando uno Está enamorado Lo primero Es que se pone Es a ensayar Pedacitos de canción Para cantarse A la persona Que uno ama Bueno En mi caso Si pudiera hacerlo O a veces O a veces Te inspiras En una persona Para hacerle una canción Cuando la amas Pero también Cuando no te ama Es lo mismo O sea, la 9000 No me ama Mismo Pues no te va a quedar Cantar Te quedó grande La yegua Oiga Y Laurita No se puede Una canción Pues Laura Así Oiga Alguna No se puede Mira Don Ramon Si la Cuando la estoy oyendo No puedo contar Pero después Me olvidan Quisiera usted Que le dedicara A la canción Pues si Que la dedicaba Estoy oyendo Veste Ay Teman Guay ¿Será que Mencho Alguna vez Le cantó Una canción A su esposa? No A la de él Tal vez No 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 Ni una vez Le ha cantado Carmelo Como le decís Ramón Ramón Carmelo ¿Alguna vez Usted le regaló Que sea Una rosa De campanilla De su esposa? No De campanilla No me gusta Regaló No Ay Mencho Yo no entiendo Lo que sea Lo que sea Significa De que Vaya Pero usted Me está viendo Que Mencho La cámara Pues si Flores Flor Para Carmel Flores Flor Bueno Ya no los entretengamos Porque Miel es miel Miel es miel Azúcar Azúcar Y amor Vámonos Porque lo está haciendo Tarde ya Y tenemos que llegar Vamos a ver Que comemos Algo Vamos Ya andamos Un ratito Caminando Ya a hacer cena Vamos ya Vamos a ir a cenar No se preocupe No se preocupe Ajá No me mira A almorzar A desayunar Dar y a cenar De una sola vez Es que mira Ramón Por lo menos Pues yo sé que Algunos de ustedes No sé Ahora estaba viendo Yo un letrero No sé quién Están ustedes No sé quién Están ustedes Desayunan Yo no desayuno Yo hasta que llegue El almuerzo Hey en serio Quiero mandar un saludo Se me olvida el nombre Pero es Una persona Que nos ven Con la novia Que están ubicados Aquí en Cerca de La ¿Cómo es que se llama? Cerca del Ministerio de Hacienda Es una taquerilla Allí nos ven Así que saluditos Pues Se me olvida el nombre Pero para la próxima serie Se los digo Pues Para una amiga Y un amigo Pues Que nos ven Allí En la taquerilla Cerquita del Ministerio de Hacienda Un saludo Muchas bendiciones Ajá Porque Si don Ramón Como yo Este Me da hambre Como ha trabajado He pasado Ayer y hoy Ajá Y no ha comido Desde ayer Y de hoy No He comido Por eso Se me ha preocupado Cuando ha comido Están hambre Dice que hambre Haciendo sin nada ¿Han dado hambre? ¿Qué pavocan? No, tampoco Se llama por mal No, yo no Yo porque Usted dice Que no ha comido Desde ayer Dice entonces No, no ha comido Pero como Mire don Ramón Todo el día He trabajado ayer Todo el día Todo el día Está que anocheció Está como a las 8 Pero se ha bañado El amigo Se llama Pedrito Pedrito Para amigo Pedrito Y también para los amigos Que nos ven Cerca del Ministerio De Hacienda Pues allí Pueden hacer Sus contrataciones También Ahí están Los números De teléfonos De ellos Pues aquí Aquí me aparece A mí Mire es el 76024625 76 Y que vayan A echarse Un sutaquito Allí Pues Allá en San Salvador Creo que es Cerca del Ministerio De Hacienda San Salvador lleva ¿Qué dice si vamos Todos nosotros? ¡Vamos! ¿Fuera bueno? Vamos a rena Que ellos Es el marrano Y los vamos Hay que destasarlo ¿Ahí lo comemos aquí? Pues sí ¿Usted es bueno Para Dios o Carmelo? Un poquito liallo Y es bueno Sí, es bueno Está rico ¿Por qué? Sí Pues sí Hoy no me han buscado Para destasar Y yo ya quisiera comer Carne de ¿De qué? De peligüey Si por ahí tenemos Un peligüey O cabra A ver qué Peligüey Que ayer Que yo creo que Un peligüey Es en serio Agradecidle ya Al amigo Que donó un peligüey Pues decirle Que ya Lueguito Lo vamos a Lo vamos a Yo lo voy a Un animal Un peligüey Nunca Ha destasado Pero Como yo veo Que es lo mismo Como un marrano Que un destasado Porque a mí me gusta Destasar Sí ¿Tú quieres destasar un toro? Ajá Ya no No pudiera Pero no son expertos Para destasar toros Porque fíjense que Fíjense que Yo vi Estaba en los rastros Fíjense que Así parado Solo llegan así Miren Un peligüey Solo golpes Un saludo Saluditos para todos Que me Dios me lo bendiga Donde quieran Que estén Gracias por estarnos Acompañando Saluditos Gracias y saluditos Por estar siempre Atenientes a nuestros videos Y que Diosito Para los niños Diga Amén Saluditos para Alberto Para Ariel Y para el amigo José Y a todos los que nos ven En diferentes partes del mundo Cuídense mucho Y hasta una próxima